Entonces en total se gastaron hoy con el abuelito 795 quetzales, pues como les digo verdad esto es gracias al canal, el canal pues aportó para llevarlo al abuelito, como recordamos verdad el pues ya no obtuvo ayudas pues de las personas de verdad nuestros suscriptores, pero pues el canal gracias a ustedes que ven nuestros videos, pudo pues aportar esto verdad, entonces abuelito ya llegamos ¿Cómo? ¿Se echó su sueñito usted? No sé, no quería irse por parte ¿Ay Dios quería seguir por la siena? Déjame aquí su bastón Jesús ¿Por dejar el medicamento? ¡Eso abuelito ya le ha llegado! ¿Se querían seguir echando su sueñito ahí en el carro? me di en el en la pierna se me había olvidado el medicamento eso ahí va ya va a llegar ahí está ya llegó ya llegó la grúa no llegamos a grúa más adelante primero Dios hasta bien vamos a tener venga cuida apóyase aquí en el hombro ahí vamos camine 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 como soldado vencido pero no le muerto no derrotado camine está está sello velito pasa ahí no manito pasa 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 espérate 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 como cae ahí espérate apóyate 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 ahí 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 se va a acostar una vez abuelito no en el sí falta 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 otro poco otro poco otro poquito ahí estás ahí si se va yo lo detengo no lo ajusto yo lo detengo gracias 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 Ernesto sí me puedo dar tiempo que venga aquí no bueno ya va a descansar abuelito yo creí que no iba a descansar ya 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 llegamos abuelito vamos a hacer aquí un par vale que loca no yo creo con ganas sí mira se va a tu un pasón al malo ya se hizo la lluvia no se fue se fue se hizo 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 y vamos a mamá si se hizo va abuelito porque no me miro vamos a hacer aquí pónese ya para de la vuelta a qué le explicamos doña maria ahí no se está bañando vamos a dar aquí la explicación y le vamos a a ver a don Ernesto Ernesto fíjate que le recetaron a él medicamentos le recetas pero necesitamos que ahí sí que nos apoyen ustedes esta es la receta todo esto fue lo que me dejaron con la abuelita el doctor nos dijo de que se le cayó un mundo yo creo que se quedó en el carro que el sobre no lo trae si se quedó en el carro entonces como le decíamos verdad Ernesto el doctor nos dijo de que pues el abuelito de la diarrea que si él todavía está haciendo así como doña maria les contó es porque él todavía tiene amebas entonces le dejó desparasitante les queremos explicar a los dos verdad para que para que nos echen ay la malita este pues esto fue lo que dejó el doctor verdad ahí la receta y como le decía yo a don Ernesto verdad doña Mari aquí el doctor dejó esta que se llama tapain LP de 100 mg esta se va a tomar una tableta él por 20 días a las 10 de la mañana o sea una tableta diaria a las 10 ajá a las 10 de la mañana por 20 días de estas cápsulas que se llaman brucefix se va a tomar una tableta también diaria a las 10 de la mañana por 7 días aquí ya va indicado ajá no importa que tomes y tomes el tiempo ajá o se puede tomar a los 10 minutos de una de las dos que le den a las 10 de la mañana a los 10 minutos la otra ajá así pues la misma hora a las 10 sí porque es a la misma hora pues a las 10 ajá este también le dejo estos sobrecitos ajá que esto es con agua un sobre cada día por 5 días entonces aquí vienen los 5 sobrecitos aquí también tiene la indicación ajá en un vasito con agua ¿verdad? lo disuelven esto en el agua lo mezclan y se lo dan a él a tomar por 5 días ajá estas por 5 días 5 días vale gracias 1 diario entonces ajá 1 diario por 5 días ajá esta es es una tableta a las 8 de la mañana y una a las 8 de la noche a 2 veces al día ajá 2 veces al día esta 2 veces al día las 8 de la mañana y a las 8 de la noche cada 12 horas ¿verdad? sí esta también es por 5 días 5 días ajá solo que esta es una a la mañana a las 8 de la mañana y una a las 8 de la noche ajá este es el metronidazol que es el desparasitante ¿verdad Margarita? ajá entonces con 20 tabletas es que no me entiendo esta esta la tuvimos que comprar aparte porque 20 tabletas ajá esta la tuvimos que comprar aparte porque no no la tenía en una clínica pero esta es una tableta cada 8 horas ¿esta? ajá por 7 días porque esta es el desparasitante ajá lo voy a poner aquí lo voy a poner póngale que de la hora que le den va a contar usted 8 horas en adelante y a esa hora ese horario va a agarrar usted ajá porque es por 7 días a cada 8 horas una tableta a cada 8 horas por 7 días y de esto el doctor le regaló esto con esto doña madre y nosotros pues le trajimos lo que son las jeringas ya ustedes nos hacen favor de buscar quien le puede inyectar aquí está indicado mire 2 centímetros cada 2 días quiere decir que si le ponen hoy un día sí un día no hasta el sábado le van a poner o a cada 2 días ajá a cada 2 días porque esto es complejo B complejo B y esto pues es algo doloroso verdad y es algo fuerte entonces a cada 2 días le van a poner de esto 2 centímetros aquí dice mire se lo ponen ahí ajá entonces aquí nosotros le trajimos 5 si llegaran a salir más pues tal vez usted no hace el favor de comprarle entonces aquí está toda la la medicina solo con esto también lo guardan en un ladito donde no se quiere ¿no? ¿qué puede? ¿qué puede? ¿qué va? échale ahí échale ahí está la medicina ah, verdad ahí está entonces la que le toca a las 8 de la noche se la pueden dar hoy a las 8 de la noche ajá así para empezar con un medicamento ay, parece un poco de calor sí y pues el doctor nos dijo verdad de eso doña Mari de que el abuelito pues que mira personas y que habla a veces solito que eso pues ya es por la edad que no se asusten que no tengan miedo ajá simplemente que pues hay que como que ponerlo entretenerse un poquito más a platicar con él a prestarle un poquito más de atención porque pues va a llegar el momento que hasta él se va a desconocer no va a saber quién es ni va a saber quiénes son ustedes ni va a saber cómo es ella ajá así me han contado también que como pues ella tiene sus 80 y tanto 84, 85 creo que tiene entonces ya la edad pues a esa edad ya empieza a tener esa situación verdad que no es ninguna enfermedad que no es ningún problema simplemente que pues ya es un una parte del proceso de la vida de verdad que a esa edad ya todos como se vuelve a hacer como un niño ajá entonces pues el día de hoy llevamos al abuelito Juan gracias al canal y acá están los los gastos acá está la factura de 700 quetzales que fueron 200 de consulta y 500 de medicamento adentro de la de la clínica haciendo un total de 700 quetzales pero como ahí no había los de el desperacitante este se compró afuera junto con las jeringas haciendo un total de 95 quetzales con 3 centavos entonces en total se gastaron hoy con el abuelito 795 quetzales pues como les digo verdad esto es gracias al canal el canal pues aportó para llevarlo al abuelito como recordamos verdad él pues ya no obtuvo ayudas pues de las personas de verdad nuestros suscriptores pero pues el canal gracias a ustedes que ven nuestros videos pudo pues aportar esto verdad entonces abuelito Juan ahí está su medicina ya el doctor hablo con usted y ahí su yerno y su hija nos van a hacer favor de darle la medicina ahí nos hace el favor de tomársela en el horario que ellos se la den así como esas cápsulas de tableta para que él no lo puede tomar hombre porque no la parte a la mitad él lo hace con un berrincho a ver pero adelante de mí no lo quiere así como este ven lo hace quitar en dos que se la casera y estas porque no se las toma si esta es igual que la pastilla normal a ver esta parte ¿qué pasa? los gruesos pero tal vez son esos gruesos son de esos duros ajá las grandes dicen las otras que tenía ahí si no lo que puede hacer es así como los niños cuando no se quieren tomar la pastilla machacarla echarle un poquito de agua porque se la tome no él es chiquitita y grande pero aquí tengo el dos yo me encargo de dar van a ver si se la tiene ah ahí si como me dice que no se puede no se puede y a mí me da un pere de verdad hay que gustar la forma de darle la medicina ahí se lo toma abuelito es que esta no se puede partir porque esta es polvito si esto a la hora de abrirlo se sale todo yo que se queda también en cambio las otras que son la metronidazol esas si las pueden partir y se disuelve ajá es de buscar la manera y esto ve ese no lo va a poder yo creo que esas son las que no le pasan ese es ve lo vas a partir en dos ajá en dos y le da cuatro los aquellos no lo pudió estas son las que no le pasan no es de blanca es que no le pasa porque no le pasa le cuesta tragar le cuesta tragar entonces la vamos a partir así a la mitad aquí es como la maturina no puede si el cuatro no y se le hace un vasito de acción como le dijo machacar la boca bien ajá la deshace y yo machacar lo hice y le di pero eso si se lo tenés que aguantar porque ese es bien amargo le di no no importa me dijo ah bueno la cosa es mire abuelito que usted se tome la medicina como es porque si no lo tiene que tomar porque ya se compró ya le compramos aquel frasco de 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 las cápsulas y ya van cuatro a día solo dos a tomar solo dos se caprichan a tomarlo ajá pero ahorita este medicamento que se le hace pero si no se lo toman nos llaman y nosotros le vamos a venir a dar acá exactamente si porque el doctor dijo así que él va a estar como que aburrido como que muy rebelde pero es por la edad exactamente para que se cura ahí vienen pastillas para su dolor de huesos de sus piernas sus nervios que le agarra su dolor de cabeza viene para que se le quiten las amebas y el dolor de sus piernas resistente ajá y mire vienen vitaminas para que usted se sienta fuerte otra vez entonces nos tiene que hacer el favor y si o si se toma la medicina cuando ellos se la den hay que buscar la manera que usted se la tome pero se la tiene que tomar ay se cayó el muchacho si no le vamos a venir a jalar las orejas si no con jeringa le vamos a dar aunque sea amargo si aunque sea amargo como yo no voy a avisar aunque sea amargo pero hay que tomarse como yo entonces aquí está doña Mari ahí pues cualquier cosa ustedes nos avisan si pues porque como si no toman entonces lo vienen a dar usted ah sí ahí le vamos a venir a pinchar a la nal bueno ahí era carne ¿qué era usted? sí y dice eso no se va a preocupar usted como le digo ahorita él va a ver como a un niño entonces hay que tenerle paciencia no hay que gritarle ni nada de eso sino que hablarle así como usted habla a los niños ¿verdad? con amor porque él viene a ser como ahí sí que él va poco a poco se le va a ir olvidando las cosas sí el doctor también comentó ¿verdad Kenny? de que como que iba a poner como rebeldito entonces ya es ya es ya es ya es ya es conmigo si no se pone rebelde a mí no me habla cuando se enoja él no me habla pero es mejor porque igual soy yo ay él se ve paciente qué consuelo qué consuelo bueno entonces abuelito Juan algo que usted quisiera decir ahí para despedir el video que muchas gracias agradezco bastante porque me ayudaron bastante ustedes sufrieron por mí yo que con luchas y previos el camino pero yo lo sentí cuando llegamos con el doctor y cuando venimos yo creí que no me llegaron me están sacando aquí porque desconocí mi camino pues por la vista es por la vista abuelito gracias que llegué a mi posadrita agradezco bastante a ustedes durante la noche con nosotros pero eso es que bien porque todo nos pasa así así que muchas gracias no hay que pagarlo ojalá que tenga dinero les pago ve como no tengo comportarse bien y hacer caso nos paga abuelito así que muchas gracias mamá agradezco bastante y digo a la Pamela que muchas gracias para ella que me ha hecho un gran favor y también los adornadores don Carlos Inés y don Verónica me ha hecho el favor son adornadores de un principio entonces ahora agradezco yo bastante a ellos no hay con qué pagar una bendición para todas sus familias su esposa y la familia y todo es cerca de él gracias mamá bueno un abuelito ahí descanse le vamos a dejar que descanse porque el viaje fue agotador para él bien pues la colga bueno Ernesto nos despedimos también señor sí gracias por tomarle en cuenta el don porque en fin tal vez alguien se molestó porque así muy rebel pero así es dice que así llegué cuando está en la edad y como humanos tenemos errores hay momentos que se ha comportado mal pero en fin somos humanos y tenemos errores lo pueden las personas que lo lo visualen por ahí que lo disculpen porque pues ni mortales la edad les molesta es cierto pero en fin gracias por apoyarlo porque en fin con nosotros está pues quiero o no quiero le tenemos que hacer los últimos momentos porque así es mi compañero de hogar está con él porque es el papá y quiero o no quiero yo le tengo que apoyar también porque yo vivo con ellos y en fin vamos a seguir vamos a seguir luchando ajá gracias por apoyarlos muy amable canal muy amable ustedes también compañeros asociados del canal muchas gracias por apoyar abuelito juan también me han apoyado a mí también gracias les recalco les agradezco bastante muchas gracias y feliz tarde y noche gracias bueno llegamos a la parte final de este video mucha pues ahí fueron las personas verdad que quisieran volver a apoyar al abuelito juan recordemos pues que él ahorita está siendo un niño verdad nuevamente empieza la etapa de como que está empezando a caminar está empezando a hablar y hay cositas pues que como que al revés verdad pero pues todos damos para ese camino todos damos para esa situación y pues para aquellos de buen corazón que quisieran apoyarlo muchísimas gracias en esta ocasión pues el canal lo está apoyando verdad y de todo corazón nosotros pues lo hacemos verdad no es ninguna molestia sino que es con mucho amor verdad para él y pues para aquellos que lo quisieran apoyar recuerden que el número del canal es el más 502-58-10-17-17 y nos pueden contactar en la página o en YouTube como El Vago Chapin así que nos miramos a una próxima adiós 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 ahora sí ya eh tirales un beso ahí tirales un beso saluda a la pan bueno pues abuelito bendiciones para todos los que nos siguen y nos pueden seguir en la página de Facebook así que hasta la próxima eh no bien y y y y y y y